Están jugando Boca y Racing, cachote derecho para Boca, no me gusta nada como está cortando el césped en la cancha de Racing, no tienen vibra, eh Le vamos a mandar una vibra, el primer ataque para Boca, en cara la viene buscando penal, no fue penal o pegó en el palo eso Si no es penal, pegó en el palo el asito de Modiga, a los 17 segundos hay una piña del defensor de Racing en la cara de Villa Me da toda la sensación que fue un claro penal, eh, una piña tremenda del defensor de Racing en la cara de Villa, Horacio Y cayó Villa, que no ha tirado en el piso, ahí lo van a ver, vamos a ver la repetición, ahí va Villa, opa ¡Pinalazo! Hay VAR, eh, sencillo esto, esta jugada es para análisis de VAR Me parece que es afuera lo único, ¿no? Sí, puede ser afuera, puede ser afuera En la línea, dice, ¿cómo va a pasar, eh? No, pero el árbitro no va al VAR, eh, el árbitro no va al VAR, eh Es más, me parece que lo van a molestar a Villa en cualquier momento Pero vos, Coquito, también viste el veneno ¡No, no va al VAR, no va al VAR! ¡Qué taludas! ¡No va al VAR! No va al VAR el árbitro La primera fue clarísima No fue al VAR El defensor, este... Le pegó una cachetada Como le pegaba a Don Ramón, a Doña Florinda, a Don Ramón Así fue, ¿no? El centro que viene, no me gusta... Mirá lo que hizo Cardona, mirá lo que hizo Cardona Le devolvió el pase Cardona Hay jugadores de boca, Bracito Bueno, tranquilo, Moyo, no empecé a romper la pelota No, tranquilo, la tiene Salvio La controla Salvio ¡Carmale! La tiene Salvio Ahí la viene buscando Salvio Atrás para el arquero Arias, estoy rompiendo la pelota mucho Sí, va a Piña, ¿eh? Rompe la bola y va a Piña como la... ¡Delante! ¡A la mierda! Cardona que está jugando como en la playa La tiene Cardona Ahí la juega hacia atrás Se la dio para Izquierdo Todo esto en el territorio de Boca La tocó para Campuzano Campuzano se la da para... Que la venga a buscar... Soto El centro que viene ¡Qué golazo hizo Racing! ¿Qué golazo hizo Racing, por Dios? Sí, sí, sí Lo hizo Melgarejo Este que está jugando de Chiripa, ¿no? Que está amonestado Está amonestado, sí No, pero era el que tenía que haber expulsado, ¿no? Sí ¡Gana Racing 1-0! Me cago en la puta, mamá ¡Qué hijo de puta! Bueno El centro de Melgarejo recibe solo Pero la jugada del centro que tira Mena Es porque no está Jara, muchachos Jara tenía que estar ahí Sobre el jugador de Racing Inmerecido el gol de Racing, ¿eh? Totalmente inmerecido Pero Jara no estaba en el lugar Onde tenía que estar Bueno Estamos poniendo un A-0 El centro que tiene que venir La jugó por bajo una china Ahí va a venir el centro Mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Boca Ahí se tira Villa Mirá cómo Boca desperdicia La reconcha de la lora Un tiro de esquina, Horacio Una jugada absurda Una jugada totalmente absurda Tiene que tirar el centro Y nada más Después de Ross Fabra Bueno, bueno De concierto en Boca Mientras estamos viendo la repetición Observen ustedes dónde bajará Recién ahí Jara Va sobre Mena Recién ahí Centro pasado No era de nadie Mel Garejo Marca el gol Inmerecido para mí Este es el momento de Racing Ay, ay, ay Porque si vamos perdiendo un A-0 acá Y no damos vuelta Este resultado En la cancha de Boca Entramos clasificando con Racing Y si te mete un gol Tenés que meter tres También la televisión Marcando la infracción De expulsión de Mel Garejo Que te pasa el gol, ¿eh? Sí, andás a ver si estás diciendo Que no había que expulsarlo No, no Yo te digo Para mí había que expulsarlo Lo que diga la televisión No importa No, por eso La televisión muestra Pero los dos que están ahí Te están diciendo Bueno Bueno, pero la gente baja Y no escucha A mí qué me importa Lo que digan los dos que están ahí Lo que yo estoy diciendo Es que está mostrando la televisión Que Mel Garejo Está jugando el chiripa Porque tenía que haber sido expulsado Sí, como Moisés el otro día Que también tiró el centro Bien Ahí se viene Racing La última va a ser de Racing Tiempo cumplido Tiempo cumplido Ya están los cuatro minutos La termina rechazando La tiene López Ganó Racing 1-0 Tiempo cumplido Tiempo cumplido